Ahora por las 2 del 7 Y me hacía la pregunta en el fin de semana sobre ¿y quién es que cuida la palabra del presidente? Me hago la pregunta porque ya he visto en varios actos oficiales que va el presidente de la república y generalmente el presidente asiste y está abriendo un espacio a conversar por ejemplo con los dirigentes comunitarios con personas de las comunidades para que le puedan exponer cuáles son los problemas que la gente está padeciendo A propósito, este sábado el presidente estuvo por la provincia de María Trinidad Sánchez estuvo en Nagua el presidente fue a supervisar el avance, los trabajos del muelle de Nagua que hay que decir señores que el primer Picasso de esa obra lo dio el presidente el perdón, el malecón de Nagua, perdón, gracias Luna hay que decir que ese primer Picasso el presidente lo dio en junio del año 2021 volvió ahora a ver cómo está el avance de las obras y las imágenes que por lo menos yo vi no me puedo referir a que si la obra tiene avance o no tiene avance pero las imágenes que yo estuve mirando pues prácticamente allí falta todavía mucho trabajo por hacer no se dieron las explicaciones correspondientes porque esa obra se ha tardado tanto tiempo en ser concluidas a pesar de que ya han pasado más de cuatro años una obra que fue presupuestada en unos 2.700 millones de pesos el presidente dentro de esa visita pues le pidió al ministro de obras públicas que estaba allí presente, a los contratistas que él esperaba de que esa obra estuviera concluida para mediados del año que viene por las imágenes que vi, repito, las que vi, no sé las demás bueno pues allí falta bastante trabajo que no es cierto que de aquí a mediados del año que viene esa obra se vaya a poder concluir cuando hago la pregunta de que quien cuida la palabra del presidente es precisamente porque durante su visita en esa provincia el presidente hizo un encuentro con dirigentes comunitarios y surgieron personas que se levantaron allí a protestar y a quejarse porque las obras que el presidente se había comprometido a realizar pues prácticamente la mayoría de ellas no están concluidas y entonces me tengo que volver a preguntar también lo siguiente la palabra del presidente cuando él se compromete con una comunidad eso hay alguien que lo anote eso hay alguien que lo lleve a cabo eso hay alguien que pueda hacer un levantamiento al presidente y lo mantenga al tanto de cómo van avanzando las obras porque al final de cuentas cuando vuelve el presidente a la comunidad yo entiendo que eso le va a afectar a la imagen del presidente le va a afectar a la imagen del gobierno porque la gente va a entender que el presidente hace promesas y que esas promesas sus funcionarios no le hacen caso o por lo menos no dan una explicación de cuál es la situación evidentemente hay dos elementos que se han estado posicionando en la mente de la gente y es que las excusas con un estilo de gobierno como también el culpar siempre al pasado de lo que no se pudo hacer o de lo que se está haciendo mal en el presente entonces dentro de esa actividad que hizo el presidente ahí tengo un video de un dirigente popular que se llama Emanuel Darío y yo quiero que el director me coloque un fragmento de ese video para que ustedes puedan estar un poquito más en contexto con relación a las cosas que él está diciendo ¿lo tiene listo director? bueno, si lo tiene listo adelante si no, me avisa ¿me dice que sí? ah, bueno ok, entonces mientras el director consigue eso también se hizo viral la imagen de creo que no sé si es un sacerdote no sé si es un pastor evangélico que mientras el presidente estaba presente junto al ministro de turismo y otros funcionarios pues también el pastor daba otras quejas y se ha hecho viral la señal que le hace el presidente en un tono que yo lo considero fue un tono jocoso diciéndole como que calma pero vamos primero con el primer video del dirigente popular Emanuel Darío, director donde él expresa una serie de quejas sobre obras que ya se habían anunciado que se iban a hacer y que todavía no se han podido terminar adelante necesitamos que el presidente venga que sea 10 veces al mes para ver los funcionarios trabajando la gas y se corren los pollos no estamos en la parte porque lamentablemente se está trabajando en el malecón por la visita del presidente para nadie es secreto la terminación de ese malecón va más dentro de un suero de media abeja señor presidente aquí hay un documento pero yo no necesito leer este documento porque nosotros andamos de la mano con la comunidad sabíamos que está el ministro de obras públicas la carretera de los llorpeños de Riojama en el primer periodo del presidente lo dieron tres meses para inaugurar y vaya a ver cómo es esa carretera también la situación de la carretera desde los cerros hasta los pobres comunidades abandonadas y olvidadas por el ministro de obras públicas miren por razones de tiempo no puedo dejar que el video termine por completo pero señor Manuel Darío hizo un relato allí pormenorizado de todas las obras fíjense cómo él se quejaba de la lentitud del malecón y en sentido general vuelvo y repito quién es que está a cargo de cuidar la palabra del presidente el presidente de la república se compromete con una comunidad bien es cierto que no voy aquí a pedir ahora que el 100% de las obras el presidente se comprometió quizás por razones de tiempo por lo que sea hasta climático quizás no se puedan completar pero por lo menos las obras que impactan en las comunidades que son pequeñas obras que por lo menos en eso alguien tiene que asumir el control de la agenda de que el presidente bueno cuando se compromete a hacer algo si se comprometió y están los recursos y está la disponibilidad pues hay que buscar la forma de que eso se cumpla porque eso está pasando en muchos lugares entonces cuando el presidente tiene la oportunidad de abrir ese espacio de conversar con los comunitarios aunque quizás él ahí no lo exprese aunque quizás su lenguaje corporal no sea tan explícito como uno después se entera que pasan en las comunidades pues lo ideal sería caramba que no expongan al presidente de la república a situaciones como esa porque repito eso afecta la imagen de un gobierno eso afecta la imagen de un presidente que está dando su palabra y no es conveniente que se pueda eso después convertir como una especie de relajo a propósito de ese tema para cerrarlo lo dejo muy brevemente con un video también que se hizo viral a propósito de esa presencia del presidente de la provincia María Trinidad Sánchez de un líder religioso de la comunidad que estuvo hablando allí en el acto donde está el ministro de turismo está el presidente de la república está varios funcionarios vamos director con ese cortecito ahí para cerrar cuatro kilómetros para su terminación la terminación de la carretera río San Juan San Rafael solo le falta quince quince por ciento en su terminación por eso aportamos bueno entonces ahí entre esa andanada de críticas y quejas por obras también inconclusas presidente una forma jocosa una sonrisa le dice cálmese yo no pude conseguir un video un poquito más amplio porque quizás después de ahí el presidente lo que le estaría diciendo era que eso se iba a resolver pero exponer al presidente exponer al presidente ese tipo de cosas cuando se supone que hay un gabinete que hay un ministro de la presidencia hay un ministro administrativo de la presidencia está el funcionario responsable que le asignan la tarea entonces el presidente se ve expuesto a ese nivel de críticas y de quejas de la población y ese presidente eso bueno lo deja pasar por alto pero esas cosas al final hace que la gente pierda credibilidad en el gobierno lo dejo ahí te acuerdas super 7 que le asignan la tarea y ese nivel que le asignan la tarea